Sí, 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 es un factor a tener en cuenta, no tiene la típica pinta de estafador como habíamos vivido anteriormente Eso ya es, sí ¿No resulta familiar esta escena? Sí, sí, un poquito A Jimmy no, evidentemente, pero a nosotros, joder, me viene... No tengo idea de qué hablan Sí, pero ese cablón era mucho más desagradable que este Supongo que hablan del anterior, ¿no? Sí, del contador Además, señor Gustavo no sabe si lo tiene en conocimiento, pero ya estar casado Así que, bueno, eso es un punto a su favor Ah, ¿estás casado, Jimmy? Sí, una profesora de inglés